Chequen esta entrevista, que quedó bien bonita, ¿cómo no? El que tiene peones y no los ve, se queda en cueros y no lo cree. Familia Bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, Alberto Pavón. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Pepe. Muchísimas gracias, como siempre, por esta entrevista y contento de estar una vez más en Como Dice el Dicho. Qué bueno que estás contento. Nosotros también estamos muy felices de tenerte. El público te va a odiar un poquito en esta ocasión. Te toca interpretar a Alberto, tu tocayo, pero que no tiene nada que ver contigo. Creo que me va a odiar Muchito. Un Muchito, oye. Es la primera vez, primero que interpreto a un personaje que se llama igual que yo. Que se llama Alberto, nunca lo había hecho, siempre eran otros nombres. Qué extraño. Me pasa igual, por dos. Y segundo, porque creo que es el villano más fuerte que he hecho en toda mi carrera. Exactamente. Para mí y los. Es una situación muy, muy, muy fuerte, Familia Bonita del Dicho. Alberto, personaje, es un abusador sexual, ¿no? Y entonces toda esta historia se desmaraña cuando abusas de la amiga de tu hija y ella habla. Exacto. Platícame, ¿qué pasa cuando toda esta verdad ya cae a tu personaje? Pues, primero, para preparar el personaje ha sido muy complicado para mí porque realmente es una persona enferma que tiene esa adicción incurable, por así decirlo, que cree que muestra cariño hacia su hija y hacia su amiga, pero pues obviamente no es cariño. Entonces yo tengo que imaginar ese tipo de psicópata para las escenas y la verdad que no es nada fácil. Claro, es que como actor hay que empatizar de alguna forma con esta persona que en la vida real realmente no lo haríamos. Así es, así es, así es. Entonces, bueno, Sue vive unos momentos bastante complicados porque obviamente se está ocultando de su esposa y él cree que lo que hace es normal. O sea, supongo yo, porque ya ni consigo yo también discernir un poco la realidad de la ficción en este caso. ¿No crees que a lo mejor sea experto en aprovecharse de las vulnerabilidades de las demás personas? Porque, por ejemplo, el caso de tu hija es vulnerable porque tú eres el papá, tú le estás diciendo cómo funciona la vida. Y el caso de la amiga es que la amiga trae un problema, familia bonita del dicho, donde el núcleo familiar de ella está siendo como desbaratándose. Exactamente, se está cayendo como un castillo de maipres. Entonces yo creo que tampoco tiene el cariño en su casa y pues en cierto modo empieza a dudar si lo que el papá de su amiga le está mostrando es un cariño real. Claro. O de otro tipo, en este caso. Ay, pues definitivamente, como tú lo dices, es una enfermedad, ¿no? O sea, tiene que haber algo que a lo mejor no... Imperdonable, por cierto. Claro que decirlo que es imperdonable. Y castigable sobre todo, ¿no? Que es un delito que se persigue, es un delito que se castiga. Y mi pregunta para ti sería, ¿qué hacemos si dentro de nuestro núcleo familiar hay alguien como Alberto? Lo primero que tienen que hacer es denunciarlo. Denunciarlo. O sea, lo primero de todo, no callarse porque sí hay casos de gente que pasan 20, 30 años y no dicen nada. Y lo dicen cuando ya son personas muy adultas, tienen que denunciarlo desde el primer momento que empiecen a notar este tipo de detalles supuestamente cariñosos, que lo denuncien. Que se lo parten a su mamá o a su papá, dependiendo de quién sea el que esté haciendo abusos, porque puede ser el tío, el abuelo o quién sabe. Exacto. Entonces sí, háganlo desde un primer momento. No se callen. No se callen y ya a la persona a la que le tuvieron confianza tengan el valor de creerles. Así es. Eso sería como lo siguiente y lo tercero sería como ir a denunciar, ¿no? Porque esto no se puede quedar impune, porque se tiene que buscar la justicia, porque no está bien que lastimes a una persona. Y menos siendo menor de edad y menos siendo de tu núcleo directo. No se debería hacer nunca el ataque o el acoso sexual sin que la otra persona lo consienta. Exactamente. Sí, cuando es menor de edad, o sea, ya ni se te debe de ocurrir. Exacto, exacto. Y por eso es que se castiga mucho esto. Y por eso también son muy buenas las historias del dicho, porque nos llevan a la vida real. Claro. Hay que tener en cuenta estas situaciones para que la gente sepa cómo actuar. Me encanta. Exactamente. Justo. Y es nuestro granito de arena. Decir, como mostrar qué es lo que está pasando y escenarios que podrían suceder y cómo podríamos atacarlos, ¿no? Para que la gente no se sienta tan indefensa, tan desolada, tan desorientada, en caso de que esperemos que no, familia ahorita del dicho, pasen por una situación así. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes de corazón, como siempre. Gracias a todos. Familia ahorita del dicho, los queremos, los amamos. Y les agradecemos el estar con nosotros en el café más famoso de México. México.